Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernando Benítez Leal, soy docente de la Escuela Superior de Ceyucas del Programa Educativo de la Licenciatura en Turismo. En esta ocasión, comparto la asignatura de Fundamentos de Metodología de la Investigación, y vamos a trabajar con el tema Métodos Teóricos de la Investigación. El objetivo de este tema es prácticamente identificar cuáles son esos métodos teóricos en la investigación a través de la realización de un análisis de los diferentes métodos existentes que nos van a permitir seleccionar cuál es aquel método que es más factible de utilizar dependiendo del proyecto de investigación que vamos a realizar. Los métodos teóricos son aquellos métodos que nos van a permitir revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación. Muchas veces estas relaciones esenciales no son observables directamente, por lo que estos métodos nos van a permitir identificar cuáles van a ser esas relaciones existentes entre el objeto de investigación, el objetivo de la misma, y propiamente los sujetos de la investigación, y propiamente el conocimiento que tiene el investigador al respecto. Estos métodos teóricos nos van a permitir realizar una interpretación conceptual de los datos científicos que nosotros vayamos encontrando durante nuestra investigación. También los métodos teóricos nos permiten generar una construcción, un desarrollo de ellas mismas teorías que posiblemente nos van a permitir dar una explicación de las causas que ocasionan ese fenómeno, también inclusive, es decir, la teoría es existente, nos van a permitir estos métodos ampliarla o reformular la misma. También los métodos teóricos nos permiten crear condiciones para la caracterización de los fenómenos, para hablar de sus características, de sus cualidades, eso es lo que nos habilita esos métodos teóricos como tal. Dentro de los métodos teóricos existen diferentes métodos, realmente dicho, y estos son algunos de los que vamos a abordar. El primero de ellos sería el análisis y la síntesis. Analizar prácticamente es separar, separar los diferentes elementos que conforman un objeto de estudio para encontrar cuáles son esas partículas básicas de ese objeto de estudio, o esos elementos fundamentales que lo conforman. La síntesis es juntar esos elementos que hemos encontrado, esas partículas esenciales en un todo. Se juntan con la finalidad de construir una composición a partir de la reunión de todas esas partículas esenciales que hemos encontrado de ese objeto de estudio. Por lo que el análisis y la síntesis son métodos complementarios entre sí, como lo podemos ver en este diagrama. Comenzamos haciendo una separación de los elementos inmordiales de ese objeto de estudio, pero realmente realizamos una relación o identificamos cuáles son esas relaciones existentes y de qué manera se asocian también las partículas esenciales. Atiendo de una pregunta, dependiendo de la investigación que estemos realizando, podemos generar diferentes asociaciones a la finalidad de llegar a una integración de las mismas para crear esa composición, esa síntesis que nos va a permitir dar una explicación de esas relaciones existentes entre esas partículas de síntesis. Y propiamente ese sería el proceso complementario que se lleva dentro de la síntesis y dentro de el proceso de análisis. La capacidad de análisis y de síntesis, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues nos va a permitir conocer a profundidad qué son las realidades en las que nos enfrentamos al momento de estudiarlas. También nos va a ayudar a simplificar la descripción de las mismas, ya que al identificar esas partículas esenciales, nos permite hacer una simplificación de situaciones tan complejas como los fenómenos sociales. Por ejemplo, también nos permite descubrir relaciones que aparentemente están ocultas a los ojos del investigador a través de esta separación e integración de las mismas partículas esenciales, pues nos permite ver qué son esas relaciones ocultas. Y nos permite finalmente construir nuevos conocimientos a partir de los otros que nosotros ya poseíamos. En este caso, el proceso de análisis y de síntesis va a depender en gran medida de tres elementos principales. Número uno, pues es la información de la cual nosotros ya poseemos y también esos conocimientos previos. Lo que nos va a llevar a realizar la tarea propiamente asignada al momento de realizar una investigación. También la habilidad de percepción que nosotros como investigadores tengamos. Excibir esos detalles o esas relaciones existentes, muchas veces son propias de los objetos de estudio, en ocasiones son ajenos a otras personas como tal. Esa percepción, pues también es clave al momento de hacer un análisis y un agente. síntesis. Principalmente, pues los objetos de estudio, pues nos va a ayudar a establecer cuáles van a ser esos criterios para que nosotros podamos seleccionar la información que va a ser relevante para que posteriormente nosotros podamos organizarla al momento de realizar la construcción de la síntesis. Esto sería referente al método de análisis y síntesis. Otro método que tenemos dentro de los métodos teóricos es la inducción y la deducción. Inducción pues es un modo de razonar de los cuestiones particulares hasta aspectos más generales y desde los hechos a la síntesis propiamente. Por otro lado, la deducción es un método de razonar también, pero va la inversa, va desde lo general a lo particular, desde tesis generales hacia conclusiones muy particulares. Y aquí en el diagrama no lo explica. Cuando nosotros hablamos de esas, ese razonamiento partiendo de hechos particulares, obviamente de los hechos donde está surgiendo el objeto de investigación, ahí nosotros generamos una observación de los mismos. Observamos cómo vale es la dinámica del fenómeno, cómo se están generando esas asociaciones, esas relaciones entre los elementos, y ahí generamos esa inducción, ese modo de razonar desde lo general a lo particular, y a partir de esa observación de esos hechos particulares, nos permite el desarrollo de leyes o de teorías. O en aspectos más básicos, pues el desarrollo de una síntesis propiamente dicho. En el caso de la deducción, donde nosotros vamos a partir de una tesis general ya establecida, conocida muchas veces como leyes o teorías, generamos este razonamiento deductivo, en el cual nosotros partimos a la generación de conclusiones particulares, y esas conclusiones particulares, pues nos permiten generar dedicciones y explicaciones de este fenómeno que nosotros estamos analizando a partir de esas leyes o de esas teorías o de esas teorías generales ya expresadas. Entonces, esta parte de la inducción y la deducción es un modo de cómo nosotros razonamos, de cómo abordamos el objeto de investigación mismo. Finalmente, tenemos el método hipotético deductivo. Aquí para, en el caso del método hipotético deductivo, pues tenemos que primero entender qué se trata la hipótesis. Una hipótesis va a ser una suposición que nosotros como investigadores vamos a realizar a partir ciertos datos que nos van a servir como base para iniciar nuestra investigación. Y esta hipótesis, también llamada una argumentación, va a requerir que sea contrastada, contrastada con la realidad, y para ello se genera la experiencia o la experimentación, que es lo que nos va a permitir contrastar la hipótesis. Entonces, la hipótesis se puede entender como una posible solución al problema que nosotros hemos planteado. En el caso del método deductivo, el proceso que vamos a generar, es una observación del fenómeno a estudiar, donde nosotros nos va a permitir tener las bases para elaborar esta hipótesis. En esta hipótesis, nosotros vamos a tener que contrastar a través de la experimentación, y aquí también se utiliza la cuestión del razonamiento deductivo. Hablamos de una situación muy general hacia estos capriculares. La experimentación, dependiendo el tipo de ciencia o el tipo del campo del conocimiento que estemos desarrollando, pues va a ser los diferentes métodos de experimentación que tengamos, lo que nos va a permitir refutar o verificar esa teoría, esa hipótesis o ese supuesto. Este sería prácticamente el método hipotético deductivo. En conclusión, estos son algunos de los métodos que existen, de los métodos técnicos existentes, hay algunos otros, y estos métodos presentados forman parte de esas herramientas que tenemos a la disposición cuando se trata del desarrollo del conocimiento científico o propiamente de la generación de una investigación. También estos métodos, bueno, van a determinar lo que se quiere conocer y la elección del método adecuado en el desarrollo de una investigación va a ofrecer a la sistematización del conocimiento. Es por ello, dependiendo del tipo de investigación, nosotros elijamos el método más acorde a la misma. Y finalmente, los métodos teóricos van a favorecer la transformación del conocimiento a través de una interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. Y por mi parte, agradezco su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.